Devocional mi querida, 22 de febrero, fariseo ciego, haz que sea puro el interior y después se purificará también el exterior. Mateo capítulo 23 versículo 26. Querida, tantas de nosotras hemos estado muy ocupadas limpiando el exterior de nuestra taza y hemos olvidado limpiarla de adentro. Jesús le reclamó a los fariseos, a las personas religiosas, por su estilo de vida. ¿Te ha llamado la atención por tu estilo de vida también? ¿Has encontrado en medio de esta prueba en tu vida que te has ocupado más de lo que otros puedan decir en vez de asegurarte que por dentro la persona que no se ve también esté limpia? Nuestro Padre nos ha puesto a un lado para purificarnos por dentro, para pulir y desinfectar nuestros corazones y motivos, para reenfocar nuestra atención en lo que es más importante, conocerlo. No recompensa personal ni admiración de otros, pero una profunda y permanente unidad con nuestro Salvador y Señor. Leamos 1 Pedro capítulo 2 versículo 13 hasta 1 Pedro capítulo 3 versículo 18. Ustedes las esposas deben ser obedientes a sus esposos. Así como hay esposas que no creen en Dios, también hay esposos que no creen en Dios. Si ellas, a pesar de no creer en Dios, son obedientes a sus esposos, podrían convencerlos de que también ellos deben creer en Dios. Esto sucede porque ellos ven la conducta buena y decente de sus esposas. No se preocupen tanto por su aspecto externo, en trenzarse el pelo, en usar joyas de oro o ponerse vestidos lujosos. La belleza de ustedes no debe estar en el aspecto externo, en peinados complicados, en joyas de oro o vestidos lujosos. Que la belleza de ustedes esté en su interior, en su alma. El alma de ustedes nunca envejece y es muy valiosa para Dios. Así es como eran las santas mujeres del pasado, que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Amén. Si este video te ha sido una bendición, por favor ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.